Hemos cambiado nuestra percepción de ver la epidemia y de ver la pandemia y eso es natural. Anteriormente nosotros escuchábamos y veíamos las noticias que venían de China y luego veíamos las noticias de España, de Italia, de Francia y de muchos países. Indudablemente el comportamiento epidemiológico del coronavirus ha cambiado, ha modificado. Se ha modificado dependiendo la población a que afecta aparentemente y las características de esas poblaciones. Fíjense que lo que nos decían de China fue completamente diferente a lo que decían de España y de Italia. En China la letalidad no era tan alta como lo es en España y en Italia y en Francia. España llegó a un momento en que diariamente fallecían 600, 700 o más personas con una letalidad que superaba el 10%, igual en Italia. Sin embargo, en muchos otros países el comportamiento del virus ha sido mucho más benigno, entre ellos República Dominicana. Indudablemente en República Dominicana, según nos siguen dando las estadísticas, el comportamiento epidemiológico del coronavirus es muy diferente a muchos otros países. ¿Tendremos en República Dominicana una población joven con menos morbilidad que en otros países? Bueno, quizás sí. Quizás en República Dominicana se fuma menos que en Italia. Quizás en República Dominicana se fuma menos que en España. Indudablemente es una realidad. En esos países la cantidad de personas que fuman y que fuman en gran cantidad son mucho más que en República Dominicana. ¿Qué otra diferencia tenemos? Bueno, en esos países la media poblacional tiene mucho más edad que en la República Dominicana. El porcentaje de envejecientes en esos países es mucho más alto que en la República Dominicana. La República Dominicana tiene una fecundabilidad mucho más alta, tiene una población joven mucho más numérica en cantidad poblacional que en esos países. E indudablemente en esos países las comorbilidades de esas personas envejecientes son más. Sabemos que la edad se acompaña en un gran porcentaje de las personas de enfermedad hipertensiva. También de diabetes, igual el asma en pacientes fumadores, los bronquíticos crónicos en pacientes fumadores y en República Dominicana las características de nuestra población es diferente. ¿Qué otra diferencia? Bueno, señores, nosotros estamos en el pleno Caribe. Nuestros niveles de temperatura promedio diario posiblemente sea mucho más alto que en esos países y el verano en nosotros comienza mucho más temprano y termina mucho más tarde. O sea, significa que los periodos de exposición solar y los niveles de temperatura aquí es posiblemente más alto que en esos países. Igual, el sol se acuesta más tarde y se levanta más temprano. O sea, la cantidad de día, exposición solar por horas de día, en estos países también es más alto. ¿Qué traduce todo esto, señores? Bueno, fíjense, los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública siguen apuntando en que tenemos una letalidad extraordinariamente buena, señores. En República Dominicana tenemos una letalidad de un 3.02%. Eso es un número que ha ido disminuyendo de casi un 6% que teníamos al principio del brote a un 3.02%. Pero ¿qué otro dato significativo tenemos, señores? Es que la cantidad de recuperados es muy alta en la República Dominicana. Tenemos 16.068 casos confirmados y tenemos recuperado prácticamente 9.000. Ustedes saben qué traduce esto, señores, que apenas tenemos 7.000 pacientes positivos activos en la República Dominicana en estos momentos. O sea, tenemos 16.068 pacientes reportados, pero hay recuperado 8.952. Eso nos dice que apenas tenemos positivo, activo, unos 7.000 pacientes de coronavirus. ¿Qué otro dato es importante? Miren, señores, y este sí es un número muy importante. En abril, el promedio de positividad de coronavirus a la prueba era un 24%. Esto significa que si hacían 100 pruebas, 24 salían positivos. Si hacían 1.000 pruebas, unos 240 salían positivos. ¿Cuál es la positividad en el mes de mayo en la República Dominicana? Un 19%, señores. Estamos teniendo 5 pacientes positivos menos por cada 100 pruebas realizadas que en el mes de abril. Estoy hablando, señores, con cifras de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué se está reportando más casos de coronavirus? Bueno, por lo mismo. Antes hacíamos, en abril hacíamos un promedio durante todo el mes de abril de unas 800 a 900 pruebas por día. Y ahora estamos haciendo un promedio de 1.500 o 1.600 pruebas por día. Significa que estamos haciendo mucho más cantidad de pruebas a personas que antes. Pero por eso estamos detectando más coronavirus que antes. Pero ¿qué otra cosa que es muy importante en la República Dominicana? La cantidad de pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo. Eso es un número muy importante. ¿Ustedes saben cuántos pacientes apenas tenemos en unidades de cuidado intensivo? 111. Miren, señores. Y esto es muy importante. Nosotros decíamos al principio de esto, y los que tienen acceso a los audios saben que es así. Decíamos, si el Estado estaba hablando mentira, los hospitales iban a hablar. Aunque no se hagan pruebas, los muertos iban a aparecer. Aunque no se hagan pruebas y nos digan otra cosa, las unidades de cuidado intensivo estarán llenas. ¿Ustedes saben cuántos pacientes en unidades de cuidado intensivo reportó hoy el Ministerio de Salud Pública? 111 pacientes en unidades de cuidado intensivo. ¿Ustedes saben cuántos pacientes teníamos en cuidado intensivo hace par de semanas atrás? Andábamos siempre rondando entre los 140 y los 150 pacientes en unidades de cuidado intensivo. O sea, todo esto traduce que en la República Dominicana el coronavirus está bajo control. Que está en una fase de estabilidad. Ahora, ¿qué hay que hacer? No podemos bajar las guardias. Tenemos que exigir el uso de las mascarillas. Tenemos que exigir que las mascarillas se coloquen cubriendo la boca y la nariz. No es colocarse la mascarilla por debajo de la nariz, no. Debe estar cubierta boca y nariz. Si es posible utilizar los protectores visuales. Pero, ¿qué otra cosa es muy importante? Señores, la higienización de las manos con agua y alcohol o agua y jabón o alcohol con cualquier sustancia adicional que suavice las manos. Pero que también desinfecte el lavado frecuente de las manos. Los guantes no son necesarios. Si usted se coloca guantes y se lleva los guantes a la cara, a la boca, a la nariz o a los ojos, usted está llevando el virus de otras partes de sus áreas corporales a la puerta de entrada, que son la boca, la nariz y la conjuntiva. Lo que es obligatorio utilizar es mascarillas cubriendo boca y nariz. Y si fuese posible, que también debería ser casi mandatorio, la protección visual con los lentes. A mí me apena mucho. Hace par de días, por cuestiones de trabajo, tuve que, no pude almorzar en mi casa y tuve que pararme, con mucho miedo, porque nosotros hemos vivido un pánico con el asunto del coronavirus en un famoso restaurante de comidas rápidas en la República Dominicana, de estos que vienen de fuera y que hay muchísimos en la República Dominicana. La joven que me atendió, muy amable, se notaba que había una reducción de personal en el recinto de comidas rápidas, pero ustedes saben que, la que me cobró tenía la mascarilla por debajo de la nariz, la que me despachó los alimentos tenía la mascarilla por debajo de la nariz, la que me entregó la bolsa de alimento, pero la que la preparó también tenía la mascarilla por debajo de la nariz. Entonces, es importante establecer un órgano de vigilancia y de control. Y ahí entran los estamentos estatales que tienen que ver con la salud colectiva. Debería haber brigadas de supervisión de las oficinas públicas, de las oficinas privadas, de los restaurantes que están vendiendo los alimentos de comidas rápidas, de que se estén cumpliendo todos los protocolos de protección personal, pero también de protección a los demás, porque si usted tose o si usted estornuda y tiene la mascarilla por debajo de la nariz, usted va a contaminar el alimento que esa persona va a comer. Se debe exigir que en los bancos, que en las oficinas públicas, que en los espacios públicos, una persona no esté a menos de dos metros de la otra persona, unos seis pies entre una persona y la otra. La cantidad, limitar la cantidad de personas realmente en el metro, en los carros públicos, si están circulando. O sea, debe haber una gran campaña de vigilancia y de educación que no la hemos visto en la República Dominicana. Con relación al estado de emergencia, es una gran tontería. El estado de emergencia ya no tiene sentido en la República Dominicana. Mantener las medidas universales de protección a los seres humanos no amerita quitar las libertades públicas y no amerita quitar los protocolos que permite comprar sin las licitaciones públicas. Podemos continuar todas las campañas de prevención y de precaución ante el coronavirus sin necesidad de estar dándoles poderes especiales al mismo estado. Así que, si a mí me preguntaran si hay que dar estado, extensión de estado de emergencia, yo digo que lo que hay que darle es continuidad a las medidas preventivas y de prevención del coronavirus y que el estado de emergencia no es más que un artefacto de comprar sin licitaciones públicas y de quitar libertades públicas a una parte de la población para facilitarle a otros que salgan de noche, de madrugada y a cualquier hora de la tarde hacer proselitismo como se ha estado haciendo en la República Dominicana con el coronavirus. La gente está comenzando a hacer ya normalidad pero la diferencia de ahora con antes es que antes estábamos aterrados con el coronavirus y hemos ido viendo y hemos visto que esta es una situación que afectará a una gran cantidad de población en la República Dominicana y que casi todo el mundo en algún momento tendrá la posibilidad muy alta de estar expuesto. La gente comenzó a trabajar, las empresas comenzaron a abrir, la gente ha comenzado a hacer ciertas, o ciertas no, a hacer vida comunitaria. Ya vemos la gente en la calle ejercitándose, vemos la gente en pequeñas reuniones, vemos los bancos como han ido extendiendo las jornadas de trabajo, cómo se han ido reincorporando muchos empleados a pequeñas y medianas empresas y cómo mucha gente se está preparando para ejercer el derecho al voto en julio. Las campañas masivas, las concentraciones masivas deben permanecer suspendidas. Las grandes aglomeraciones y las elecciones deben realizarse bajo un protocolo sanitario que incluso ya se ha comenzado, ya se tiró la primera resolución. Me imagino que una que otras modificaciones surgirán, donde se establece que en los recintos, en los colegios, no puede entrar más de una persona a la vez a ejercer el derecho al voto, donde las boletas y los marcadores estarán debidamente higienizados, que todo el personal electoral y que todo el que va a ejercer el derecho al voto debe ir cubierto con una mascarilla y que establece incluso la distancia entre una persona y otra en las filas de las votaciones, que no debe tener una distancia mínima entre una persona y otra de unos dos metros. O sea que todos los protocolos sanitarios si se establecen, podremos ir a trabajar, podremos ir a ejercer el derecho al voto, podremos hacer las actividades diarias. Porque, señores, a pesar de que hay más de 100 vacunas diferentes en proceso de estudio, y muchas de ellas ya en fase de experimentación con humanos, incluso con resultados muy prometedores, la posibilidad de tener la disponibilidad de la vacuna traduce varios meses más, en el mejor de los casos. Inicialmente pensábamos que tener una vacuna disponible podría tardar entre 12 y 18 meses. Ya ahora sabemos que quizás para final de año, con mucha suerte, ya tendremos una que otra vacuna disponible para la humanidad. Pero también estamos muy esperanzados en la posibilidad de que surjan buenos resultados en muchos de los procesos de estudios de fármacos que han sugerido la posibilidad de resultados satisfactorios. Pero también la naturaleza puede hacer su parte. Muchos hemos visto cómo las epidemias hacen su periodo de crecimiento, su periodo de meseta o estabilidad, y luego el proceso de descrecimiento o de desaparición casi total, aunque muchas de estas situaciones se quedan de manera constante como se llama endémico, y que siguen apareciendo una cantidad mínima de casos por mes o por año. Pero luego de que una gran cantidad de la población ya hace anticuerpos, el huésped, la capacidad de infectar el virus a un huésped se reduce, porque ya muchos tendrán ese mecanismo de defensa que le impide al virus volver a atacarlo. Así que de hecho, algunos países apostaron a la inmunidad colectiva no utilizando medidas de distanciamiento ni de reclusión sanitaria de los seres humanos. y algunos modelos están siendo estudiados para ver realmente cuál es la forma correcta de atacar y contrarrestar los efectos del coronavirus. Vamos a recibir, señores, llamadas. Hoy tenemos un programa un poquito reducido en cuestión de tiempo y vamos a permitir que las personas que nos escuchan en el 732-0101 se comuniquen con nosotros. Cundo conecta las líneas telefónicas 732-0101 para comunicarse aquí en cabina en la receta médica de la CETA. Buenos días. Buenos días, doctor Lama. Buenos días. Felicito por su por su dedicación. Gracias. Doctor Lama, hace unos días que yo oí uno una comparecencia de un médico famoso dominicano que dijo que había 69 medicamentos en estudio y eso hace más de 15 días eso que usted me dice de eso. Sí, hay 69 medicamentos en estudio para y quizás y quizás más y quizás más hay cantidades de medicamentos en proceso de desarrollo y de experimentación viejos y nuevos porque incluso se han utilizado medicamentos que tenían otras aplicaciones y que anuncian la posibilidad de algún tipo de beneficio en esta situación pero hasta el momento la mayoría están en fase de investigación. receta médica buenos días baje su radio por favor receta médica y buenos días buenos días sí una consulta yo acabo de salir de un centro médico donde vi a varias madres con niños en brazos ya bebecitos ellas muy bien cubiertas pero sin embargo los bebés no están protegidos mire eso es un dato muy importante se vendió la idea de que la población adulta y sobre todo los envejecientes son los que son afectados del coronavirus y ya hoy sabemos que no incluso aparentemente han surgido algunas mutaciones del virus que tiende a afectar a esa población infantil con un síndrome inflamatorio multisistémico que no solamente afecta el sistema respiratorio sino que afecta hígado afecta intestino afecta riñones afecta muchas partes del cuerpo coronavirus puede afectar a cualquier persona a cualquier edad pero claro hay blancos poblacionales que son más expuestos y que hay más facilidad para desarrollarlo todo el mundo debería estar bien cubierto receta médica buenos días doctor buenos días se cortó o usted la tumbó su llamada buenos días receta médica receta médica 732-0101 cuéntenos bueno parece que usted está muy lejos de su teléfono vamos a le escucho buenos días doctor pregunto yo como forma preventiva sería permitido llevar su propio marcador el que pueda cada votante va a haber marcadores en los recintos electorales que van a estar adecuadamente higienizados y que serán desinfectados antes de que usted tenga que llegar a la ley cada vez que alguien lo use lo van a desinfectar eso es lo que dice el protocolo hasta ahora receta médica buenos días buen día doctor cómo está muy bien gracias hace unos días me dio como perdí el olfacto totalmente pero me sentí un poquito con gripe pero duré casi una semana y media que no tenía el olfacto usted cree que son síntomas del coronavirus muchas sí está descrito que uno de los síntomas podría ser la pérdida del olfato y del gusto no está de más que usted se haga una prueba rápida para saber si usted tuvo la enfermedad la prueba rápida puede detectar la presencia de la inmunoglobulina G y nos dice si usted la tuvo o puede hacerse una prueba de PCR pero la prueba de PCR nos dice si la tiene o no la tiene no si la tuvo o sea que si usted está sintomático puede comenzar primero con las pruebas rápidas IgG e IgM receta médica buenas buenas buenos días doctor Mario yo quiero preguntarle cuando la gente baje su radio baje su radio por favor si cuando la gente se baña en el mar ¿se puede contagiar? bueno es que es muy difícil el contagio porque señores no podemos entrar eso es como una persona infectada que esté en el mar bañándose al lado suyo tendría que toser o estornudar al lado suyo no a través del agua el mal es un una cantidad de agua casi infinita señores o sea que no podemos llegar tampoco a ese nivel de pánico receta médica buenos días buenas tardes doctor Mario buenas tardes si fuera tan amable y me permitiera yo decir algo en su programa yo quiero llamarle al pueblo alón le escuchamos y decirle que no se lleven por ese puntico que el chapulín colorado no no mi señora estamos en salud en el día de hoy receta médica buenos días sí buenos días cuéntenos sí doctor yo a medida o sea cuando paro la primera elección en febrero yo estuvieron dando fiebre tres semanas y y una gripe que no era muy fuerte pero me quitó la fuerza de los brazos es muy fácil si usted ahora en su mente su mente le sugiere que usted la pudo tener es muy fácil saberlo señor solamente usted se hace una prueba rápida la prueba rápida dice si usted la tuvo o no una persona que sale en una prueba rápida IgG e IgM positiva ambas está activa la enfermedad una paciente un paciente que solamente sale IgG la tuvo ya tiene inmunidad una paciente una persona que sale sin IgG y sin IgM ni ha tenido contacto ni la tiene es muy fácil establecer esa o responderse esas dudas o esas preguntas que usted tiene buenos días receta médica una pregunta por favor cuando yo escucho la diariamente sobre los muertos y las personas que están contagiadas siempre escucho que un 20% eran personas con alta presión y otro 25% con diabetes pero quería saber el otro 50 y tanto por ciento si son personas completamente sanas o si es que son variadas y no las especifican mire lo que pasa es que las enfermedades crónicas incrementan o sea difícilmente una persona no sufra de algo o que tenga 100% su salud completamente bien a medida que usted tiene comorbilidades y dependiendo del tipo de comorbilidad se incrementa el riesgo de complicación igual que la edad entonces es muy difícil yo poder responder con punto por punto esas preguntas pero las enfermedades mórbidas más importantes son las enfermedades hipertensivas la enfermedad de diabetes las enfermedades que inmunosuprimen como el cáncer los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica ya sean asma ya sean enfisematosos o pacientes fumadores crónicos todas estas comorbilidad incrementan los riesgos de complicación pero igual un paciente completamente sano afectado de coronavirus puede tener un proceso muy ligero y también puede tener una complicación o sea que de esto estamos aprendiendo mucho receta médica buenas buenos días ¿cómo está Mario? yo excelentemente bien ¿y la doctora Molina que te habla mucho tiempo? ¿cómo estás Molina? ¿cómo ha pasado este problema de cuarentena? bueno nosotros los médicos no estamos en cuarentena completa tú sabes que tenemos que trabajar tenemos que dar servicios estamos expuestos una pregunta Mario es referente a la paciente que falleció en estos días en la maternidad de la antigracia producto de que se le había hecho tres pruebas del coronavirus y lo mostraba negativo ¿qué pasa? que cuando se le hizo un estudio a nivel de radiografía de toras presenta que tenía ese pulmón como si hubiese tenido y por eso detectaron y antes se le hizo que había fallecido como de otras cosas más o menos yo quiero que tú me expliques sobre ese caso no yo no conozco ese expediente y como no conozco ese expediente no me voy a poder referir a ese caso clínico receta médica buenos días buen día doctor dígame yo a jornada de marzo yo me sentía como decaído así como débil después en semana santa fui al hospital porque yo no sé que tenía COVID aparentemente me dice el médico que no era eso que yo lo que tenía era fiebre yo también soy también hipertensio pero todavía yo me siento como molestia incluso perdón incluso allá me hicieron un homograma y me dieron una placa del toras y salí bien aparentemente y yo le pregunté que si me podía hacer la prueba del COVID ella me dijo que no entonces o sea como que me hacía falta y a la hora de hoy yo esto vivo pero yo me siento como molestia a veces como de gripe y también somos de sumocitos bueno visite un neumólogo revísese con el neumólogo y todas esas dudas pueden ser fácilmente aclaradas con una prueba de coronavirus la prueba de coronavirus si usted no necesariamente tiene que estar sintomado para realizarlo al inicio tenía que ser con criterios clínicos claro porque teníamos serias limitaciones pero ya tenemos una cantidad de disponibilidad de opciones que nos permiten accesar con más facilidad hasta de manera preventiva es importante para una persona saber si lo tiene o no para tratar de no infectar a otros seres humanos o sea que ya el acceso a la prueba es mucho más fácil que hace par de semanas o par de meses atrás escundo camarena o o o o o o o o o ¡Gracias!